Música Bien, estamos de vuelta hasta ahora con más de Sonave de Pi Como siempre a través de la web, gracias a toda la gente que está en sintonía hasta ahora Bien, seguimos con Cedeo, Dios son el talento, testérense con más protección en nuestra querida ciudad San Cristóbal Bien, Cedeo, coméntenos entonces, ¿cómo ha sido entonces la gira que ha realizado actualmente en Venezuela? Mira, hemos tenido la oportunidad de visitar dos oportunidades Maracaibo, en la Feria La Chinita allá Hemos estado en Mérida, Barinas, Yaracuy, que en Yaracuy vamos a volver este año a la feria nuevamente si Dios quiere A cantarle a todo ese público allá y hemos hecho una gira bien interesante y se ha dado a conocer nuestra música en todo el país Pero ahorita, a finales de este mes, vamos a arrancar una gira nacional que ya la vamos a hacer más organizada Una proyección más enfocada en nuestra canción Tú Eres y en nuestro video Para que toda esa gente que no ha tenido la oportunidad de conocer al grupo ni de ver nuestro video Pues conozca el producto de Cedeo y vamos a estar nuevamente en Portaz, vamos a estar en Televen, Globovisión, Venezuela de Televisión Todos los canales, todos, o sea, no tenemos problemas, por eso a donde nos inviten ahí estaremos Y bueno, lo importante es llevar nuestra música y llevar alegría Ahorita se viene un acto importante para nuestra ciudad, es el Festival Show Ya ustedes han sido nominados, las expectativas para este Festival Show, ¿no? El 27 en la Plaza de las Emociones Mira, sí, ahorita tenemos muy buena energía con eso Estamos en plenas votaciones, queremos invitar a toda la gente que ingrese a la página de Leon Fizz Y nos den ese me gusta en cada una de las nominaciones que tenemos Tenemos nueve nominaciones y bueno, nada, la expectativa es full porque queremos seguir ganando estos premios Que hemos trabajado, creemos que hemos trabajado muy duro a lo largo de este año para obtener este tipo de premiaciones, ¿no? ¿Y ustedes se van a comprometer delante de las cámaras o está por nosotros? ¿Sí o no? Exactamente, vayas a la guilleta ¡Vayas a la guilleta, vayas 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 a la guilleta Con mayor proyección en cuanto a la Feria de San Sebastián para este año, tenemos entonces el tema Sentirla es Quererla El cual le abre las puertas a ustedes como un grupo más, en este caso pues con más proyección Háblenos entonces de este tema Sentirla es Quererla Bueno, mira, Sentirla es Quererla para nosotros marcó como una etapa, un antes y un después para CEDO aquí en el Estado Porque entramos en la historia de los cantantes que han realizado y han compuesto el tema internacional de la Feria de San Sebastián Y para nosotros es un gran orgullo pues, es un gran logro Creo que los artistas tachinenses como que ese es el máximo objetivo en cuanto a la parte musical aquí en el Estado Y nosotros que ya lo hayamos logrado, nos sentimos felices por eso Una bonita experiencia, una bonita oportunidad porque tuvimos la oportunidad de cantarle a muchísima gente Ya que llegamos a un convenio con la gente del Instituto, del Ian Fiss Entonces nos llevan a pueblitos, a lugares muy pequeños, o sea también lugares muy masivos y grandes Pero también a lugares, al contacto directo con la gente Entonces para nosotros eso fue súper emocionante Y que hay que desear de aquí el Estado Tachin y cantarle a nuestra Feria, a nuestra gente Pues algo que nos llena de orgullo nosotros como músicos aquí en el Estado Y nada, ya ahorita nosotros, como lo decía Chanto, ya es una etapa que estamos pasando Y ya queremos, por eso queremos llevar ya nuestra música a toda Venezuela No solo al Estado sino a toda Venezuela y a Latinoamérica que son los proyectos que tenemos ahorita en mente Ok, ustedes como cantantes, si bien es cierto pues algunos ya tienen alguna percepción con otros Sin embargo, ¿con qué otros cantantes les gustaría a ustedes de repente interpretar en escena? ¿Me hablas de acá del Tachira o internacional? A nivel nacional Bueno mire, una banda que a mi me gusta muchísimo es la super banda de Venezuela, Huaco Me encantaría hacer una fusión con ellos, una canción Este, que otro cantante colombiano, Carlos Bautes Mi respeto también A ti te gusta mucho, Carlos Bautes es una cosa, ¿no? Chiru y Nacho también son grandes Sí, son artistas que marcan pauta actualmente y pues nada, nosotros pues sería un orgullo formar parte del trabajo de ellos también Tener un, hacer alguna especie de fusión con ellos y bueno, nada, eso son como metas que ahorita tenemos en mente y que estamos seguros que las vamos a lograr en cualquier momento Ya nos nombraron una gira y ahora queremos que nos nombre, ¿qué podemos ver de nuevo con CDO, no? Ya que viene, digamos, un antes y un después que ustedes decían del tema sentirla y quererla ¿Qué tiene este 2013 para CDO nuevo? Bueno, mira, este, nosotros en el superconcierto de San Sebastián estrenamos una canción que se llama Detrás de Serenata Este, con eso es lo que vamos a trabajar para este 2013 Y, y ya la canción se estrenó en cuanto a, lo hicimos en un concierto Pero la gente aún no la tiene en su celular, no la hemos soltado a las redes sociales ni al internet ni nada Pues, estamos esperando quemar el último cartucho con el video de Tú eres en la gira que le comenté que nos vamos a Caracas Y ahí sí luego ya vamos a soltar el tema para que toda esa gente disfrute de nuestra nueva canción Y ya tenemos en mente el video y muchas cosas buenas que se van a ver con ese tema Porque ese es el tema que le estamos apostando allá en el Ecuador Que se lo mostramos a unos productores y a ellos les ha gustado mucho la fusión y bueno, espero que resulte esa fórmula Ya que les guste, les comenten que anécdotas se han tenido durante toda esta carrera Y la anécdota muchísima, ¿no? ¿Qué te puedo decir ahorita? Por ejemplo, la ve en Yaracuy En Yaracuy, este, por cuestiones de producción del evento donde estamos cantando Este, tocó que recortar el tiempo del show, ¿no? Entonces nosotros le aclaramos a la gente que, bueno, que teníamos que finalizar el show por, por falta de tiempo y tal Y entonces los animadores entraron y le dijeron, le dijeron, no, que un aplauso para hacer, ¿no? Y la gente empezó, fue coreal, se dejó, se dejó, se dejó Entonces los animadores se quedaron así como que, como que, ¿qué hacemos? Bueno, muchachos, un aplauso, ¿qué tal? Tocó que cortar, pero era la primera vez que estábamos en Yaracuy Y una vez sentimos ese cariño de la gente que nos gritaban sin conocernos de mucho Si nos, allá solo hicimos una, una pequeña gira de medios, ¿no? Entonces, en un solo día y la gente pues le gustó mucho lo que estamos haciendo Es una experiencia bonita que tenemos dentro de este trabajo Y que importante es cuando la gente pues ya reconoce su trabajo por lo excelente que es Si, si, es, eh, bueno, es, como lo decía hace rato Es un orgullo porque estamos trabajando muy fuerte para esto y para que a la gente le guste Y ver que la gente lo reconoce y la gente se da cuenta del trabajo que estamos haciendo Pues es algo que nos llena de satisfacción y nos llena de, de, nos motiva muchísimo más a seguir trabajando en esto, que es la música Ya que hablan de la música, de esas canciones para que le lleguen al corazón a esas fans enamoradas Si ustedes nos cantan algún pedacito, alguna canción acapella que les guste para enamorarlas más Claro, podemos cantarle un pedacito del coro de Te Traje Serenata, que es la que vamos a estrenar El coro dice más o menos así Hoy te traje Serenata para enamorarte Hoy te traje Serenata para a ti cantarte Que te amo, mi amor Quiero que te vayas mi pareja ideal Ay, 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 ay Y dale, dale mambo que la música no pare Excelente, bueno, excelente trabajo musical entonces para la gente de esos videos Y es que estoy hablando algo bastante particular en este tema de Te Traje Serenata que involucra en el tema de O la frase de Pareja Ideal, frase que también nos ha llevado a ustedes al éxito con ese tema Si, Pareja Ideal para nosotros fue como nuestro himno en el 2011 y 2012 Y en esta oportunidad con Te Traje Serenata Quisimos como que realizar una especie de Unas frases muy importantes de nuestras canciones E introducirlas en el coro Solo nombramos Pareja Ideal, o sea, le decimos que Hoy te traigo Serenata para enamorarte Te traigo Serenata para ti cantarte Que no quiero que te vayas porque tu eres mi pareja ideal Esa es la bonitucción Es una frase de dos temas que ya hemos hecho Que es no quiero que te vayas Y Pareja Ideal Entonces quisimos meter esa frase Porque han sido temas muy importantes para nosotros Y para la gente Puede que nos siguen ¿Nos puedes cantar un pedacito de ese Pareja Ideal? Claro que si Este tema dice Pareja Ideal Ay, 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 ay Solo te quiero amar Ay, 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 ay Pareja Ideal Pareja Fabulosa Si estar contigo Es otra cosa Oye bonita, escucha bien Oye bonita De ti quiero una solucidad Venezuela Pareja Ideal Bueno señores, ya estamos prácticamente Finalizando con la gente de CDO Excelente duda aquí de San Cristóbal Haciendo fama a nivel nacional Y pues muy pronto ya están en Mood con Proyección Internacional Bien muchachos, ya prácticamente Pues finalizando Tenemos el San Cristóbal Festival Show Como evento más reciente Entonces cuáles son las expectativas para este evento Y para que la gente los pueda seguir a través de las redes sociales Bueno mira, el San Cristóbal Festival Show Para nosotros es súper importante Este, esta es la tercera edición de los premios En la primera tuvimos dos nominaciones Y nos ganamos una como mejor agrupación revelación En la segunda que fue el año pasado Tuvimos cinco nominaciones Y tuvimos la oportunidad de ganarnos dos obeliscos Ganamos dos obeliscos Mejor Grupo Tropical Urbana del Año Y Mejor Canción Tropical Urbana del Año Y en esta oportunidad Este, gracias al trabajo que realizamos En los tiempos cortos de este año Este, tenemos la oportunidad de tener Nueve nominaciones Y bueno, las aspiraciones son grandes pues Esperamos que la gente nos siga apoyando Siga votando por nosotros Y que sea lo que Dios quiera pues De nuevo, que ingresen a la página del Jan Fizz Y le den me gusta En cada una de las nominaciones que tenemos Donde dice CBO Y también los invitamos a que nos sigan Por nuestras redes sociales Que estén muy pendientes Nos pueden conseguir en Facebook Como Grupo CDO En Twitter nos consiguen como Arroba Grupo Arroba CDO Piso Oficial A Chanto lo consiguen como Arroba Chanto CDO Y mi cuenta personal Arroba Roberto Grupo CDO Bueno, ya que nos mencionaron sus cuentas Y sus redes sociales Nosotros también las mencionamos En el Twitter nos pueden seguir Arroba Zona VIP Web Y a través del Facebook también Zona VIP Web Exactamente, bien Entonces agradecemos a Roberto Delgado Y a Luis Chanto Por esa excelente entrevista Y siempre VIP Atrás de Zona VIP Firme aquí con Zona VIP Vaya Yo me despido, soy Lady Carrasco Mi nombre es Julia Corona Y hasta una próxima emisión de Zona VIP Chau chau La rumba no se acaba Esto esta en la mañana Mi música no falla No para Se ensaya Hagámoslo como en las Vegas Lo que pasa aquí se queda Con ese cuerpecito Yo manejo donde quiera